La Máxima Casa de Estudios es patrocinador del Seminario Internacional Procesos Políticos y Violencia en América Latina. Estoy en compañía de la señora Débora Ulmer, que representa al NDI de los Estados Unidos. Escuchamos sus palabras en este discurso, de inicio de este seminario. Mi primera pregunta es, ¿qué papel deben jugar los partidos políticos para reducir la violencia contra la mujer? Los partidos políticos son la base de cualquier democracia. La democracia no existe sin partidos políticos. Y las mujeres, como más de la mitad de la población alrededor del mundo, son un factor social sumamente importante para cualquier futuro de democracia. Los partidos políticos tienen la obligación de promover a sus mujeres. Son más que activistas, son más que las que pegan los afiches en las paredes. Las mujeres son líderes en sus casas, llevan las finanzas. Las mujeres organizan los partidos políticos, organizan a sus bases. Las mujeres pueden promover confianza en su partido político. Cuando una mujer ve el rostro de otra mujer, inspira confianza, porque la tendencia global es que las mujeres tienen que ser más a las personas que pueden dialogar. Las personas que pueden ser más inclusivas, las personas que pueden ser más comprensivas. Y las mujeres pueden ayudar a la inclusión, amplia inclusión de los partidos políticos. Y eso ayuda y fortalece a la democracia. Quisiera plantearle también, ¿qué retos deben asumir ahora las instituciones políticas para reducir esta violencia? Usted hablaba de que en el mundo serían de tres mujeres, una de ellas sugeriría violencia política. Sí. Lamentablemente, como dijo la presidenta del NDI, Madeleine Albright, a nivel mundial hay una tendencia, un fenómeno muy feo. Es un fenómeno que está creciente, que una de cada tres mujeres va a sufrir violencia en su vida. Esa violencia se toma de muchas formas. Hay una nueva tendencia de violencia política contra las mujeres. ¿Y qué es eso? Es físicamente, es psicológicamente, abuso contra las mujeres, incluso dentro de sus partidos políticos. Hemos visto ese fenómeno en las últimas semanas en Honduras. Se está dando en América Latina mujeres que están llenando sus derechos, sus derechos humanos, sus derechos civiles, políticas, de ser escuchada, de ser representada, de ser incluida en las políticas públicas. Y a medida que las mujeres han ido metiéndose en la política, hemos visto un fenómeno que está empujando los espacios, no se están incluyendo los espacios, y eso se está dando, se está mostrando en la violencia contra las mujeres. De nuevo, los partidos políticos tienen un rol muy importante en eso. No solo el Tribunal Supremo Electoral. El Tribunal Supremo Electoral reglamenta el acceso, que las mujeres entran al proceso de ser candidatas, de ser representantes, pero los partidos políticos son el primer filtro. Es los partidos políticos, si no se dejan ser incluidas y ser representadas, no se puede avanzar en una democracia. Finalmente, doña Dero, ¿cuál sería su lectura a una larga visión, a una visión de largo plazo, de continuar este proceso? Y que no tenga realmente, pues, las mujeres, como usted decía, ese respeto que se merecen, son ciudadanas, tienen derechos políticos, hay muchas presidentas en el mundo gobernando. Ojalá y en mi país también pronto. Ojalá y en el nuestro. Y lo han hecho de buena manera, han demostrado capacidad. Entonces, ¿qué lectura hace usted a largo plazo de si este fenómeno se continúa agravando? Sí, a largo plazo, lo que se está llamando una democracia paritaria. ¿Qué es eso? Que es un igual representación, inclusión. Que no tengamos de tener cuotas, que tengamos poder superar esas cuotas. Pero las cuotas son importantes, porque sin las cuotas no hay la oportunidad, no se abre fácilmente la oportunidad para que las mujeres puedan participar. Ojalá que en el futuro, alrededor del mundial, podemos superar esas cuotas. Las mujeres no se preguntan que si pueden ser líderes o no, son líderes. Ya están siendo liderados países importantes y ojalá en mi país, en Estados Unidos, sea liderado por una mujer. Pero eso es lo que se aspira al futuro. Este ha sido un informe de la Televisión Universitaria. Les habló Ramón Morales. Que estén bien.